El Congreso es la máxima instancia de decisión de las comunidades que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca y se realiza cada cuatro años en fecha y lugar que determina la Junta Directiva de Autoridades. En esta ocasión, el XVI Congreso se realiza en el Resguardo Indígena de Mozoco, municipio de Paez, zona Tierra Adentro, entre el 7 y el 11 de agosto de 2021 y tendrá carácter evaluatorio y de proyección hacia otros 50 años. Los esperamos para que participen activamente en las diferentes comisiones y continuar fortaleciendo nuestro proceso organizativo dentro de nuestros principios políticos, unidad, tierra, cultura y autonomía. Gracias por ver el video.